¿Qué es la situación que estamos viviendo ahora en Venezuela con la designación del nuevo Consejo Electoral? Este es un Consejo Electoral que está integrado por cinco personas, que son cinco operadores políticos, que en esencia defienden al régimen chavista. El objetivo de este nuevo Consejo Electoral es uno solo, es convencer, es persuadir a la gente de que sí hay motivos, sí hay garantías para ir a unas elecciones en las cuales se van a escoger autoridades regionales y seguramente autoridades municipales. Este fue el resultado de un acuerdo político entre uno de los dos sectores de la falsa oposición, el sector que lideriza Enrique Capriles-Ragonsky. El otro sector de la falsa oposición no pudo integrarse, no quiso integrarse a este acuerdo. Sin embargo, ellos, como lo leímos en una extensa entrevista que le hizo Alonso Moleiro, el periodista Alonso Moleiro a Juan Guaidó, Juan Guaidó prácticamente reconoce que la falsa oposición que está atrincherada, parasitando del interinato y de esto que ellos llaman el gobierno interino, están en una profunda contradicción, están prácticamente dando bandazos. En las propias palabras de Juan Guaidó, él dice que para ellos no hay ninguna contradicción entre oponerse a este Consejo Electoral Pacto Político, del cual ellos dicen que no forman parte, y llamar a que la gente, si quiere, participe en estas elecciones. ¿Por qué lo están haciendo de esta manera? Porque la presión que tienen sus operadores, sus activistas, sus clientelas políticas en Venezuela es muy grande. La gente que está afiliada a los partidos del E4 quiere ir a estas elecciones. ¿Por qué quiere ir a las elecciones? Porque es la única posibilidad de seguir parasitando del Estado chavista a través de las dietas y de los sueldos que les dan a los diputados, a los consejos legislativos regionales, a las gobernaciones, las gobernaciones que el chavismo decida adjudicarle a la falsa oposición, como ya ocurrió en el pasado, pues serán una posibilidad de transferir dinero a cada uno de estos partidos políticos. Entonces, el reclamo que le está haciendo esta clientela partidista a sus jefes del interinato es que, bueno, ellos están disfrutando, tienen una visión mucho más tranquila del hecho político en Venezuela porque tienen acceso a recursos importantes por la vía del manejo de los activos, por la vía del dinero que han recibido, que han recolectado de la ayuda internacional de otros países, pero que es un beneficio que no le llega o no alcanza o no quieren enviarlo a la gente que les hace el trabajo político en Venezuela. Pero además de esto, está la situación que tenemos que calibrar y es que estos dos bandos, estos dos grupos de la falsa oposición, en realidad le están haciendo el juego a lo que está buscando el régimen chavista. De alguna manera, estos dos grupos de la falsa oposición, tanto el grupo que lideriza, que dirige Leopoldo López y Juan Guaidó, y el grupo que lideriza Enrique Capriles Radonsky, han llegado a la conclusión de que el régimen chavista es inevitable, de que no hay otra manera de hacer política, como ellos se llenan la boca frecuentemente diciendo que hay que regresar a la política. Pero detrás de la frase regresar a la política, lo que hay es una invitación a cohabitar, a claudicar, a entregarse. Y la única manera de lograr esto es ser reconocidos oficialmente como esa falsa oposición que, de alguna manera, pues hace el trabajo de llevarle gente al chavismo a sus elecciones, de legitimar el régimen y de crear una apariencia de que efectivamente hay un debate político, pero que en el fondo no es así. En realidad, estos dos grupos coinciden en lo mismo. Ambos quieren entenderse con el régimen chavista, ambos parten de la premisa equivocada de que ya el chavismo, pues no hay manera de sacarlo del poder y la única forma es cohabitar, acoplarse, aparearse con el régimen chavista para que de esta manera ellos puedan percibir los beneficios de ser parte de ese nuevo establecimiento político en Venezuela. La única diferencia que ellos han encontrado es que no se han puesto de acuerdo en el reparto del botín desde el punto de vista de las grandes masas de dinero que maneja el interinato y que en el fondo ellos lo que están buscando es ver quién se entiende en mejores condiciones con el chavismo. Ahora, esta estrategia, que es una estrategia fracasada, no es nueva. Esto es simplemente el reciclaje de una estrategia que viene aplicando la falsa oposición desde el año 99, que es seguir participando en un proceso interminable, eterno prácticamente, de negociaciones, elecciones, negociaciones. En algunos momentos ellos han participado en algunos eventos tratando, haciendo intentos pues de ponerse de acuerdo con algunos factores militares del chavismo, como lo vimos el 30 de abril del año 2019, pero que finalmente esto se convierte simplemente, como lo dice Guaidó, es en un salvoconducto para estos elementos del chavismo que parasitaron directamente el régimen chavista y ahora saltan al bando de la falsa oposición, donde son recibidos pues como héroes, porque son, digamos, lo que permite vender esa imagen de un posible gobierno de unidad nacional. Me refiero a gente, por ejemplo, como Cristóper Figuera, gente como la exfiscal Luisa Ortega Díaz, que ahora pues son los emblemáticos representantes de esa nueva cara de la falsa oposición en Venezuela. Entonces, el balance que tenemos hoy es de una falsa oposición que está atrincherada del interinato y que está tratando infructuosamente de que producto de unas presiones, de unas sanciones, específicamente de Estados Unidos y en general de algunos países que forman parte de eso que se llama la comunidad internacional, eventualmente el régimen chavista decida que hay alguna razón para sentarse a negociar con ellos. Yo creo que lo que está ocurriendo es exactamente lo contrario. Lo que está ocurriendo es que el régimen chavista decidió darle vida al sector de la falsa oposición que lideriza Kapil Jadonsky y esto pues pone las situaciones en una perspectiva de una elección que seguramente se va a realizar este año, donde muy poca gente va a votar porque no hay razones para ir a votar, no porque la gente esté acatando el llamado del amponato interino, porque si a ellos les dan participación en este nuevo proceso de acuerdos y de negociaciones, seguramente ellos estarían llamando a votar. Pero no lo hacen porque simplemente es el otro sector de la falsa oposición que les hizo una jugada adelantada y entonces ellos pues quieren ser el grupo de Leopoldo y el grupo de Juan Guaidó los que realmente sean la cabeza de ese proceso. Lo que tenemos acá es que efectivamente es muy probable que este proceso no de elección, sino de adjudicación de cargos se va a realizar este año y que posiblemente esto va a obligar a estos operadores que le hacen el trabajo político al grupo del G4 a embarcarse en esto que llaman la fiesta electoral para participar en un proceso que lo que apunta es a lo que hemos definido como la nueva normalización política en Venezuela. Es la nueva normalidad que busca el chavismo. ¿Por qué hablamos de una nueva normalidad? Porque esto de la normalidad lo que hace es traducir una situación que es absolutamente atípica en un país donde desde hace muchos años la economía está destruida, el salario está destruido, la moneda, que es un país donde no se pueden satisfacer las necesidades materiales fundamentales, donde gran parte de la población no tiene acceso ni a electricidad, ni a agua, ni a los servicios básicos, ni a la comida, donde la salud se le niega a la gente, donde prácticamente es la secta, la casta que gobierna, la élite que se define civil y militar, que se define con mucha vista, son los que tienen la posibilidad de beneficiarse, de ser parte de este régimen político. Pero esto que en condiciones normales debería provocar la caída de ese régimen político, no ocurre. Y no ocurre por dos razones fundamentales. En primer lugar, porque hay una traición y una voluntad servil, cohabitadora de la falsa oposición. Pero también porque el chavismo ha tenido éxito a la hora de banalizar la tragedia que se vive en Venezuela. Esto de banalizar la tragedia, de embarcar toda esta situación en un contexto de aparente normalidad, es lo que permite que algo que sería absolutamente inaceptable en cualquier otro país del mundo, bueno, en Venezuela la prédica es que hay que aprender a convivir, a aceptar, a tolerar estas situaciones, estas carencias, que no solamente son carencias desde el punto de vista material, sino carencias en general para todas las familias y para toda la población venezolana. El aceptar esto como algo normal, como algo con lo cual se puede convivir, es lo que ha jugado a favor del chavismo. Y la prédica, la retórica de la falsa oposición, cuando ellos dicen que han agotado todas las salidas, que todas las fórmulas políticas para salir del chavismo han sido ensayadas y han fracasado, cuando dicen que la única salida es una negociación que conduzca a unas elecciones, lo que en el fondo están admitiendo es la impotencia de seguir luchando para derrocar al régimen chavista. Lo que nos están diciendo es que ellos prefieren embarcar a los venezolanos una vez más en un proceso de claudicación y de entrega, en un proceso que como resultado final vamos a tener a un régimen híbrido que va a contar con una modesta participación de estos factores de la oposición, pero que no se va a traducir en un cambio de las estructuras fundamentales de ese régimen político. Por eso es que estas personas siguen insistiendo en cambiar al gobierno chavista, pero dejar intacto al régimen, al Estado, que es donde se sostienen estas mafias políticas, políticas financieras y militares, que son la base justamente del régimen chavista. Entonces, lo que tenemos acá es una posición de la falsa oposición, de la falsa oposición venezolana que se divide en estos dos bandos, incapaces de ponerse de acuerdo en el reparto del botín, pero que ambos están de acuerdo en que hay que entenderse con el chavismo. Esto lo que logra es un desánimo, una desilusión, un desengaño, una situación de desesperanza para millones de venezolanos que todavía tienen la esperanza de que sí, efectivamente, se puede luchar para cambiar el régimen chavista y para lograr crear algo que sea completamente diferente, que no debería ser, que no podría ser, regresar a ese estado de partidos que había en la época previa al chavismo, que justamente el fracaso de ese estado de partidos es el que nos ha conducido a esta nueva situación que ha sido bien difícil llevarla adelante. No podemos pregonar falsas esperanzas, falsas expectativas. Es una lucha muy difícil, pero es mucho más difícil aún porque tenemos que sacar del medio a estos factores de la falsa oposición. En la medida en que ellos sigan siendo, digamos, sean vistos como los interlocutores de la oposición o de la resistencia en Venezuela, en la medida en que países como Estados Unidos insistan en seguirle dando el apoyo financiero, el acceso ilimitado e incontrolado a los activos que nadie le tiene cuenta a Juan Guaidó ni a Leopoldo López en qué se están gastando los dineros de Venezuela en el exterior. Bueno, en esa medida ellos tendrán cierta posibilidad de beligerancia, tendrán una cierta legitimidad para participar en eventos, en foros, en espacios y por supuesto el mayor beneficiario de este proceso de tener a una falsa oposición activa de esta manera es el régimen chavista porque esto es lo que les permite es diluir, distraer las energías de los venezolanos que deberíamos ir en función de organizarnos para lograr una insurrección civil y militar que derroque el régimen chavista. Entonces todo esto se diluye en negociaciones, en acuerdos, en ensayos, tratando de ver cómo se buscan, se reciclan fórmulas que ya han fracasado en los últimos 20 años. El papel que tenemos nosotros, quienes vemos con preocupación, quienes creemos que todavía hay razones y hay posibilidades de salvar la integridad territorial, política, histórica de la nación venezolana, es luchar de manera incansable, denunciar la estafa política de la falsa oposición en sus dos vertientes, pero también la capacidad de poder organizarnos para crear un frente, una unidad, no la unidad de los partidos políticos del G4, ni la unidad de los partidos que viven de las clientelas y de parasitar al Estado chavista, sino la unidad de todos los venezolanos que podamos realmente establecer como norte la construcción de un nuevo Estado, de una nueva República que represente no los intereses de un chavismo barbárico, ni los intereses de una oposición clientelar, sino los grandes intereses de la nación venezolana.